Hola amigos, ¿cómo están? El ratón los saluda. Hola, soy Walter del Carnival. Hola, soy Pedro Tron. Soy El Mano Navarro Montoya. Soy Huevo Rondina. Soy Rocioli. Soy Javier Sanguinetti. Soy Héctor La Coneja Valdazzi. Hola, soy Agustín Ursi. Efany Rodríguez, jugador de boca. Soy Saúl Laverne. Gastón Esmerado. Soy Daniel Vega. Soy Luis Ardente, arquero del club atletico San Martín de San Juan. Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Wilches. Soy Juan Capró. Soy Hernán Bernardello. Soy Carlos Carbonell. Hola, soy Daniel Totierri. Hola a todos, soy Rodri Rey. Arquero de Godecruz. Hola a todos, soy Mauro Pitón y les quería pedir que se queden en su casa. Nos cuidamos entre todos. Quiero mandarte un gran afecto y cariño en este momento tan complicado para todos. Quiero mandarle un saludo grande a todos. Seamos solidarios, cuidémonos de todos. De que sigamos teniendo conciencia en estos momentos. Que es importante para combatir el virus. Un poquito más de tiempo, de paciencia, aguantar la bronca para que... Que los que se enfermen puedan tener la atención adecuada y se puedan recuperar, ¿sí? Aprovecha todo este tiempo que tenés para recuperar quizás las cosas que cuando estás trabajando o estás haciendo tus cosas cotidianas, no lo podés disfrutar. Aprovecha este tiempo, que el tiempo es lo único que no se compra. Podemos leer, ¿no es cierto? Schopenhauer, Sioran, St. Shepard. Sí, también. Revolver todo, sacudir el polvo, acomodar. Los cajones y todas esas cosas que quedaron, que parecían eternas, hoy quizás estén a la luz. ¿Están así es? O por ahí no. Estirado en una cama y esperando que se me caiga el techo. Que cada uno haga lo que quiera, pero que se quede en casa. No solo esa es la idea, sino que esa es la aposta. Aprende de los que saben, escuchá los que saben. No hay mejor remedio, vacuna, que es quédate en tu casa. Quédate en tu casa para cuando vuelva a ese deporte que amás y pasionalmente lo vivís, lo podamos compartir entre todos. Para que lo antes posible, volvamos a hacer lo que queremos y ver a quién queremos. Quiero seguir estando con todos, que nos cuidemos. Y entre todos los hagamos adelante. Hacelo, yo lo que hacemos, confío en vos. También hacelo, dale. Quienes tengan que salir de tu casa, y si sos vos, no te olvides de lavarte las manos, de llevar barbijo, de cuidar la distancia de seguridad. Esperando que estén cumpliendo bien esta cuarentena, y se sigan informando como lo hago yo con Metegol. ¿Cuándo te vas a acostar? Un alcoholcito para el alma. Y mañana, mañana la seguimos peleando. Un gran abrazo. Chao.